El representante 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 Casi te le escapabas a tu país Ya conocí la high Tenía tremendo cuerpo, no había ninguna de sus eyes Tenía su favorito porque le hablaba la rai Íbamos solitos y ya tú sabes la que hay No, yo no olvido tu lunar Esa forma de mirar Y como me besaba mujer Yo no te dejo de pensar Y te quiero besar Pa' ver si eres la misma de ayer No, yo no olvido tu lunar Esa forma de mirar Y como me besaba mujer Yo no te dejo de pensar Y te quiero besar Pa' ver si eres la misma de ayer Yo había visto esa cara Desde hace tiempo Por un momento se me olvidaba Y ahora me acuerdo ¿Por qué? Yo había visto esa cara Desde hace tiempo Por un momento se me olvidaba Y ahora me acuerdo ¿Por qué? Estaba en el mismo salón que yo Que tocó en la misma fila que yo Por la tarde yo era su asignación Le inventaba unas cosas al profesor Le tenía una cita con el doctor Siempre se quejaba de algún dolor Era que él esperaba en el portón Como de costumbre otra vez faltó No, yo no olvido tu lunar Esa forma de mirar Y como me besaba mujer Yo no te dejo de pensar Y te quiero besar Pa' ver si eres la misma de ayer No, yo no olvido tu lunar Esa forma de mirar Y como me besaba mujer Yo no te dejo de pensar Y te quiero besar Pa' ver si eres la misma de ayer Yo como que había visto esa cara Desde hace tiempo Por un momento se me olvidó Y ahora me acuerdo Que yo como que había visto esa cara Desde hace tiempo Por un momento se me olvidó Y ahora me acuerdo Que yo como que había visto esa cara Desde hace tiempo Por un momento se me olvidaba Y ahora me acuerdo Que yo como que había visto esa cara Desde hace tiempo Por un momento se me olvidó Y ahora me acuerdo Que yo como que había visto esa cara Let's take a trip To the yard To the field remix Oh, oh, oh En el VIP nos vamos a sender Porque hay billetes Pide que yo lo pago Oh, oh, oh Pero mami, que buena tú estás Como se ve ese pum, pum, pum Contigo es que quiero manga I wanna stick it to my pum, pum, pum Pero pero mira que mala Su cinturita me mata, mata Con su flow me arrebata Ella la que va a hacer que yo gaste la paca En el VIP Nuevo también en el C Mujeres al lado de mí Después de aquí pa' mi penthouse suite Ven que no vamos en el pool Fuego, etiqueta, blue, blue Shorty, dame, blue, blue Shorty, dame, blue, blue, blue I wanna stick it to my pum, pum, pum Oye, shorty, me quedo en Tú quieres fuerte Yo me voy a dar control Oh, oh, oh En el VIP nos vamos a sender Porque hay billetes Pide que yo lo pago Oh, oh, oh Déjame preguntarte ¿Por qué tú estás tan buena? Y estás con ese tipo que no suena Por ti estoy al cortarme la vena Morena, tus amigas dicen que doy pena Date un retoque Y pasa por el bloque en su foca El que lo coja suave no se aloque Mami, quiero tu boque Ando con foto y con la funda En eso no te equivoques Cerveza, gromo y wiki Hay que botar los condones y trippy Es por la pepa que sale la pipi Agárrate de mí, Mississippi Tú estás buena y te quiero comer Mamito y a su merced Ella me invitó a hacerse Tú eres plus, eres fresh Hello, mami, qué buena tú estás Cómo se ve ese pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar I wanna take you to my boom, 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 boom Caloma, mami, qué buena tú estás Cómo se ve ese pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar I wanna take you to my boom, 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 boom Oh yeah, shorty, dime qué lo que Tú quieres fuerte Y yo te voy a dar con to Oh, 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 oh En el VIP nos vamos a entender Porque hay billete Billete que yo lo pago Oh, perfecto Qué buena tú estás Tú estás pa' matar Si no mangas conmigo Es que tú estás totá Ven pa' mi coro Que la vaina está Pon, ponte en la cama Te voy por la cotá Pero, pero, pero Diablo, mami Ese marrano Pa' mí que a usted La hicieron con la mano Echa pa' acá Y vamos a sentarnos Pa' presentarte Mi amigo el enano El sol, la playa Junto de vaina Con magic, con bragado Y miles de cuero En la cabaña Móntate al Lamborghini Con la mini Sin bikini Chulao, no sé Oye, boli Llego a llego Tu boli Hola, ¿cómo tú estás? Todos sabemos Lo buena que tú estás Todos queremos Llevarte a cortar Pero yo voy a tratar De entrate a patar De entrate a nalga Con tu placa Con tu placa Con la mano abierta Cachapla, cachapla Yo le doy par de manoplazo Le quito el lazo Y me la chuleo Delante de tú el mundazo Ya no, mami Qué buena tú estás Cómo se ve ese pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar I wanna take you to my Boom, 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 boom Te lo mani Qué buena tú estás Cómo se ve ese pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar I wanna take you to my Boom, 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 boom Oh, yeah, shorty Dime que lo que Tú quieres fuerte Y yo te voy a dar con todo Oh, 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 oh En el VIP No vamos a entender Porque hay billete Billete que yo lo pago Oh, 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 oh Tan buena Tan buena Tan buena Tan buena Tan buena Tan buena Mami 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 Qué buena tú estás Qué buena tú estás Qué buena tú estás Ella está Ella está en atrás Porque chino conmigo Tengo un poquito de los demás ¡Suscríbete al canal!